Esta es la historia de Kaya y Eirik. Una pareja estable, sin grandes problemas. Pero eso era antes de que llegaran los nuevos vecinos. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vaya, sí que eres guapa. ¡Hola! ¿Y tú qué alto? ¿Vosotros cazáis? No. Cantamos en un coro. Siempre he soñado con cantar en un coro. El juego de las parejas. ¿Conoces bien a tu pareja? Parece muy divertido. ¿Qué querías ser de mayor? ¿Dejarías a tu pareja si tuviera una aventura? ¿Qué fue lo primero que te atrajo de tu pareja? ¡Ni siquiera hacemos el amor hace más de un año! Porque me dijiste que tenías hongos, ¿verdad? Elizabeth y tú sois tan... perfectos. Siegbe se ha enamorado. Ve, Kaya. Ahora me siento capaz de todo. Y ella nunca se lo ha pasado mejor en la cama. ¡Sal del coche! ¡Aquí tenemos otra cultura! Hola. Hola. Siempre feliz. ¿Eres muy buena haciendo mamadas? No. No, no. Sé que no soy una experta. Elizabeth será mucho mejor que yo. ¿Puedo hacerte otra? ¡Oh! ¡Oh!